¿Qué onda banda? Espero que estén muy bien el día de hoy, en esta ocasión un nuevo video de Free Fire O mejor dicho, una nueva video reacción Más adelante sabrán que estaremos video reaccionando Pero ahora gente, ahora primero que nada Quiero darles muchísimas gracias a cada uno de ustedes Porque ya somos más de 2 millones por aquí por el canal Bueno, apenas llegamos a los 2 millones, digo, somos más de 2 millones porque somos un poquitín más Pero de verdad quiero darle muchísimas gracias a cada uno de ustedes de todo corazón De verdad nunca pensé en llegar a tener esta cantidad de suscriptores Ni siquiera pensé en llegar a tener ni siquiera, no sé, 100.000 suscriptores Bueno gente, en serio, primeramente quiero darle muchísimas gracias a Dios Muchísimas gracias a ustedes, a Donato Es una emoción para mí que no sé cómo expresar con palabras Porque es como les digo, nunca pensé en llegar hasta donde hoy estoy O mejor dicho, hasta donde hoy estamos Porque no soy solo yo, porque somos una familia De verdad, de todo corazón gente, muchísimas gracias No me quiero poner sentimental, la verdad sí, sí me, me, me Pero no lo haré y sí me, me pasan muchas cosas por la mente en estos momentos Que tienen que ver con respecto a esto Y a muchas cosas más que obviamente no me voy a poner aquí a mencionar en un video Y nada gente, solamente tengo que decirles que nunca se rindan Y que siempre luchan por lo que realmente quieren en esta vida Si quieres hacer algo y tienes que arriesgarte para cumplirlo Pues hazlo, no sabrás el resultado de primera Pero más adelante puede que te sorprendas Puede que hasta incluso te salga mejor de lo que tú esperas De verdad solo les digo eso, nunca se rindan Y siempre luchen por lo que quieran Que si te esfuerzas, tendrás grandes frutos en esta vida Muchas gracias de todo corazón, lo vuelvo a decir No me cansa de decirlo Y nada gente, los amo mucho De verdad, estoy muy impresionado Estoy muy, 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 muy impresionado Pero demasiado No tengo mucho más que decir gente Vamos a entrar una vez a la video reacción Los amo de todo corazón Bueno gente, ya estamos aquí en el canal de mi compañero Imadgan Ya saben que hace un par de semanas Hace un mes creo que reaccionamos a un video de él Y la verdad estuvo muy bueno Y era donde se tomaba pura escuadra así Pa, 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 pa Rapidito, rapidete Aquí dice El jugador rey del headshot I'm a gun Creo que es así No sé mucho inglés tampoco Tampoco soy aquí, no sé Linguini Linguini es el de El de ratatouille No tiene nada que ver con esto A ver, le vamos a dar like al video Porque sé que va a estar bueno Yo creo que va a reventar mucho No he visto el video Pero vamos a ver Vamos a darle A ver Pum Le acaba de llegar un mensaje Ojo que le acaba de llegar un mensaje Eso De la novia A ver Le vamos a producir de nuevo A ver Atentice atentos Mira, es que siempre me sorprende Porque le había llegado otro mensaje Ojo ahí, ojo ahí Le da puro en la cabeza A ver Pa'l floor Todos en la cabeza Perfecto Con revólver Me recuerda a Max Gómez Que hace eso Aquí le va a dar en la cabeza A que le da en la cabeza Pum Ya la tenía medita La tenía así a punta Ahí está En la cabeza A ver que le va a dar Uf, uf, uf 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 En la cabezola Están hablando Ojo Yo quisiera levantarla Mira, así con la SBD Creo que es la SBD Ajo que aquí tiene una SPA Y tiene una Bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Viene una SPA Y tiene una M60 Aquí tiene una SKS Pa'l piso Buenísima, la verdad A veces me dificulta mucho Encontrar la SKS O sea, usarla así No puedo A ver Ojo Pa'l piso Pa'l floor Crazy Lo está reventando Ojo que tiene SPA Y M4 Cuidado, cuidadete Pa'l piso, pa'l piso Me dio la cabeza Muy rápido Ojo Ojo Suena calidad Cuando haces los escopetazos Así en la cabeza De una ¡Pam! Lástima que yo no puedo usar escopeta Porque si no Me matan A ver Cuidado Aquí está jugando Escuadra Vente abajo Tiene una SKS Es fan de la SKS Me parece Ojo que se quedó quieto Bueno Se habrá quedado un poco Ties y yo Ties y te Pa'l piso ese Perfecto Quiero ver cómo usar En el P40 ¡Dow! ¡Dow! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué? Si es verdad que él pone su música Ojo 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 Que es un chico Movidillo, movidete Pa'l piso Uno ¡Oh! Lo falla Atención Se tiene que reponer Y Matt Gang Vamos Confiamos en ti Pa'l piso ¡Ou! 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 ¡Dios! Buenísima Una F40 ¡Vamos! ¡No! Lo falló Cuidado Pa'l piso Cuidado Cuidado Pa'l piso El otro Ojo Ojo Se cura Me parece que viene más gente por él Pa'l piso también Pa'l piso todos Falta otro Lo dejo ahí Me dejo con la intriga Me dejo con la intriga A ver Cuidado Está en PvP aquí ¿Pero esto es un PvP de sala personalizada? Sí Sí, sí De sala personalizada Debe decir cuántas paredes tienen pues ¡Ojo! Vamos a ver cómo es en PvP así ¡Uf! ¡Uf! Suena sabroso cuando le hacen la cabeza ¡Pa! 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 ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pa'l piso! ¡Pa'l piso otro más! Son un genio Son un genio Es un genio de verdad ¡Pa'l piso! ¡Dios! Es que está en placer Cuando los tiran hacia la cabeza A ver ¡Pa'l piso! ¡Pa'l piso! ¡Pa'l piso! Atención 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡Ojo! ¡Vamos! Se la sacó ahí Se la sacó ¡Ojo! ¡La cabeza! Le dio la cabeza Pero no la tumbó ¡Uf! Esa arma tiene mucho rango Fas una escopeta Tiene muchísimo rango ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muy buena! Me gustó porque Venía por él Así de frente Lo rebasó Se dio la vuelta Y paga en la cabeza ¡Dios! A ver Tiene MP40 aquí En la cabeza Para el piso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver la acción Se están matando tus copas ¡Vamos! Ah, es que está él solo Yo pensé que nada de cuadra Está de un solo verso de cuadra ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Me pongo nervioso Hay uno tumbado Para el piso Otro para el piso ¡Buenísima! ¡Al piso! ¡Dios! Los eliminan un segundo ¡Al piso, locotrón! Escopeta Dale con la escopeta en la cabeza Pensé que estaba como una mina Por un poquito Pensé que se la comía Pero estaban arriba Al piso, uno Al piso con el SBD Al piso Más música épica Más música épica ¡Vamos! Para el piso Todos en la cabeza ¡Dios! No le dio ni una en el cuerpo ¡Ojo con eso! Ni una en el cuerpo Le dio A ver, a ver Cuidado ¡Oh, oh! Para el piso Otro Hay uno en el carro ¿Qué va a hacer? Vamos a ver cómo lo va a matar Quiero ver cómo lo mata ¿Apuntará, apuntará? ¿Apuntará? A ver cómo lo va a matar Creo que lo va a matar con PvP Sí, lo va a matar con PvP O sea, le destruyó el carro Para matarlo Cuidado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay dos! ¡Hay dos ahora! ¡Ah, eran dos en el carro de un principio! ¡Hay dos, hay dos ahora! Habían dos de un principio en el carro Cuidado Lo tumba Le quitó 135 ¡Ojo! Para el piso uno Falta otro Tiene que ir a buscarlo Lo va a revivir Lo busca Lo está buscando Se escondió el otro Se volvió a esconder ¡Vamos! 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 A la cabeza A la cabeza A la cabeza ¡Vamos! ¡Uy! Los reventó Los reventó a los dos A ver El otro me parece que no tiene arma ¡Ja, ja! No tenía arma Maravilloso Porque el otro no tenía arma ¡Ja, ja! A ver Hay más gente por allá En la cabeza En la cabeza ¡Oh! Le vienen más A puño ¿Pero por qué a puño? Una escuadra A puño Ahí yo me fui a ser desesperado Y me matan Me fui a ser desesperado Y me matan ¡Y! La de gente que hay ahí ¡Y! Una pregunta Una pregunta Estaban metiendo Pan ahí ¿O qué? Porque La de gente que había ahí Si que eran un montón Bueno, un montón es Poco Había muchísimo Ojo que todavía sigue la acción aquí Me parece que hay más gente Aparte de ahí Hay un montón más Cuidado Está reventado Reventado Reventa yo Reventadete Pal piso otro Perfecto Me da curiosidad Me da curiosidad Porque quiero jugar así Me da curiosidad ¿Cómo sería jugar así? Ojo Ya tumbó a uno de ellos Tumbo no se secuace Y lo va a buscar No tiene miedo Me gusta eso Agresivo Agresivo Ojo Ojo Vamos Vamos Pal piso Pal piso Puro headshot Dice headshot 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 Y headshot Más headshot Hay dos atrás ¡Ey! Se atropelló Se baja Viene uno Pal piso La cabeza Pal piso ¡Ey! ¿No lo tumbó? Ah, sí lo tumbó Yo pensé que no había tumbado ¿Lo tumbó él o lo tumbó su compa? Creo que lo tumbó él Sí, porque su compa está de lejos Tumbo a tres ahí Uno atropellado Dos contiros en la cabeza Y falta el último Que no sabemos dónde está Ahí está En la cabeza ¡Ey! Hizo 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 un corte ahí, ¿verdad? Hizo un corte ahí Porque estaba atrás Y apareció adelante Eso fue un corte, ¿no? O era hacker Fue un corte, creo yo Vamos a darle Vamos a ver Ojo que tengo aquí enfrente Ahí, ahí Justo ahí ¿Qué hará? La cabeza La cabeza Pal piso Y pone una pared A ver si la puso el enemigo O él Viene otro Pal piso de nuevo Otro Es emocionante verlo Oh Con UMP ¡Ojo! Que se tiró otro Vamos, vamos Vamos, vamos Ya la UMP es poderosa, ¿eh? Si la sabes usar Te va a reventar Si sabes usar la UMP Te va a reventar Y ahí parece que la sabe Usa muy bien ¡Dow! A ver, que me parece que aquí Hay más plomazón De lo que parece Hay muchas personas aquí A mi parecer Así que cuida yo, cuidadete Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Ujo! Puro headshot Lo que sale es puro headshot Es que es la segunda vez Que reaccionó Y la verdad es que está muy bueno O sea, está muy bueno Eso lo que acabo de decir Está un poco raro La verdad Lo que acabo de decir Sonó un poco raro Pero o sea Que está muy buena La forma en la que juega Así que Ustedes me entienden ¡Ja! ¡Cuidado! ¡Ojo! Bueno, bueno Le tuvo que dar tres escopetazos El tipo tampoco Andaba sin vida Andaba más blindado Que Mi tío Pepe Grillo ¡Ojo! ¡Ojo! Que tiene una escuadra ahí ¡Ojo! 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 Que viene acá por él ¡Ojo! Que viene acá por él ¡Ojo! Tumbó a uno Tumbó a uno de la otra escuadra ¡Perfecto! Pone una mina No se la iba a comer Creo yo Yo creo que no se la iba a comer Vamos, vamos, vamos Sácatela, sácatela, sácatela Vamos Cuidado ¡Ay, papá! Me pongo nervioso No juego ayer Me pongo nervioso ¡Ey! Tiene que ir a buscarlo sí o sí En la cabeza ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó después? ¿Qué pasó después? Tengo curiosidad ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? Todos nos quedamos con la curiosidad ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Bueno, gente Ese ha sido todo el video Por el día de hoy Espero que les haya gustado mucho La verdad Como siempre Cada vez que reacciono a alguien Es como que Es muy bueno O sea, son muy buenos Los jugadores a los que he reaccionado La verdad Siempre me hacen así Y me alegra ver que haya jugadores Así como él Con tanto nivel en móvil La verdad Es impresionante El nivel que han llegado Es espectacular Te deja sin palabras Y nada, gente Espero que de verdad Dejen un buen like Y una buena suscripción Y nos vemos mañana Con un nuevo video Nos vemos, gente Adiós Chau